A ver, a ver, un poquito de paciencia mientras hacemos saber, nos trasladamos hasta Limitaca, a Bauca, Limitaca. Mientras dejada en la comunidad campesina coliana del distrito de Limitaca, a una altura de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar, sobre un cerro elevado, en ella se encuentran recintos con puertas, trapezoidales, con hornacenas espectaculares, centros ceremoniales, plazas, calles, chulpas a su alrededor. Es la riqueza cultural que tiene nuestra provincia de Chubilcas, señores asistentes a esta instalada zona arqueológica de Guamamarca. ¡Hola! Estamos desaludando hermosas danzas, una presentación de hermosas danzas del décimo octavo festival de danzas de toda la casa. Guamamarca, los rey, los rey, los rey, los rey, los rey, los rey. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! ¡Los aplausos, señores! ¡Sí, señores! ¡Al atre! ¡Señores! ¡Siéntanse! ¡Por favor! ¡Quien empezó! ¡Al atre! ¡No me siento! ¡Si! ¡Por favor! ¡Muena, si estrias! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora vemos. Ya sigue. Se le ha caído. Ya fue. No tiene que levantar. Peor. Se le ha caído y ya levantamos. No tiene que levantar. Por la parte de la española. No tiene que levantar cuando sea. No tiene que levantar. Por la parte de la española. No tiene que levantar. ¡Vamos! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 Gracias.